¡Hola! ¿Cómo les va? Vamos a participar de la Mariatón. Mi nombre es Valeria, María Florencia y Bautista. Vamos a hacer un mudín de mandarina. Primero tenemos el horno precalentado con una fuente con agua adentro para hacer el mudín a baño María porque nuestro horno por ahí quema un poco. El molde que tiene un poquito de aceite y un poquito de harina para que no se pegue el mudín. Los ingredientes, ¿cuáles son? Naranja. No, mandarina. Dos mandarinas. Dos mandarinas pero cortadas. Una taza de aceite, una taza de azúcar y dos huevos. Muy bien. Y harina más o menos nos va a requerir tres tazas. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. La mandarina con cáscara. Todo. Esa mandarina viene sin semillas. Si tiene semillitas hay que sacarle un poco las semillas. Pero en esta época viene... Sin semillas. Bien. Sin semillas. Bautista va a poner el azúcar. Todo el azúcar. Todo. Muy bien. ¿Cómo quedó todo separado? Ponemos acá adentro. Ponemos... Toma flor. El aceite más o menos. La receta lleva una taza pero es como mucho. Yo le pongo un poco menos. Tres cuartos de taza. No lleva manteca, no lleva nada. Ponemos... Ponemos el aceite que ya es bastante. Los huevos. Yo, 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 yo. ¿Un huevo cada uno? Yo, sí. Con cuidado, sí. 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 Y la cáscara la ponemos acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner el otro huevo. El que quiere que salga un poquito más alto le puede poner tres huevos. Estos huevos son bastante grandes y la receta original lleva dos huevos. Nos limpiemos las manitos. Tengo huevo en la flor. Muy bien. Y vamos a licuar todo. Muy bien. Ustedes lo pueden probar un poquito. Yo lo quiero probar. Para ver si está bien de azúcar o le quieren agregar un poquito más de azúcar. No hace falta que sea con el dedo. Puede ser con una cucharita. Vamos a volcar todo el preparado en otro recipiente más grande. Con cuidado. La manilla está de azúcar. Muy bien. Está bien de azúcar, está bien de aceite. Y vamos a comenzar a agregarle la harina. ¿Quién va a revolver? Yo, yo. Bueno, un ratito cada uno. Con un tenedor. Con un tenedor. Harina leudante. Más o menos, vamos a ver ahora, tres tazas. Bien. Cuando está bien, es una mezcla bastante espesa. ¿Sí? Cuesta revolverlo, como me dirá. Luego, luego, lo ponemos en el molde y al horno y ya les vamos a pasar la receta y vamos a mostrarles cómo quedó el budín. Chicos, vamos a ver si ya está el budín. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? No sé. Vamos a ver unos 40 minutos. A ver. ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Miren qué hermoso el budín! ¡Huele muy rico! ¡Hermoso! ¡Huele riquísimo! Para que todos vean, este es nuestro budín. Ahora quema un poquito. Así que, así queda el budín. Más o menos uno a los 40 minutos. Ya se puede ver si está en el horno y dejarlo así un poquito más. ¡Chau! ¡Chau! ¡Feliz variatón 2019! ¡Chau! ¡Chau!